Probablemente lo único que buscan es generar un mensaje de que no se les soluciona y el pueblo tiene que saber, piden ítem y es pues del gobierno nacional su competencia. Piden carreteras de competencia nacional, pero nos citan a nosotros. Entonces creo que eso es una burla que están haciendo a la inteligencia de nuestro pueblo que sabe perfectamente que nuestro trabajo en la gestión ha sido impecable. Hemos tenido 84.9% de ejecución en la inversión pública, pero encima cuidan a su gobierno que ha sido el más incapaz, que solamente ha podido ejecutar 61%. Entonces las gestiones se miden por número y nuestra gestión ha sido la más alta en la historia de la gobernación y somos orgullosos. Y claro, ellos están preocupados, preocupados porque saben de que no hay una gestión por parte de su gobierno y están buscando golpear a el gobernador, pero en realidad no es al gobernador, termina siendo a todo Santa Cruz. Por eso les digo, si tienen la voluntad de solucionar...